Hola amigos, muy buenos días, estamos aquí en Finca Anaheim, en otro día más de trabajo, otro día más para ustedes, yo ando mostrándoles lo que se hace a diario, miren ahorita ya me puse aquí a, voy a limpiar toda la caca de las vacas, aquí donde yo entro, me cagan aquí, así que puedo limpiar, también este, ya la ve, el perdedor de agua, miren la vela de agua, pura agua limpia, vean, pura agua chula, preciosa del manantial que tengo ahí, miren, vean que está limpia el agua, bien preciosa, la ve este, tiene un agua con jabón, con cloro, y lo limpio ya, del agua bien ya le pongo agua limpia, porque ya está en agüita limpia, cada tres días, cada cuatro máximo, aquí ya no ponemos agua verde, cuando está verde ya hasta ella, ya saben, no se la toman, ahí está el agua, cada cuatro días, y se le lava el lavadero, el bebedero, vean, aquí es limpio, también ya le lavé, ya le lavé, aquí otro, vean, este se lo lavo para los becerritos chiquitos, se los lleno, digo, para los becerritos chiquitos, los más chiquitos aquí tono, y ahí tomamos los más grandes, así que este, hoy estamos bombeando, y voy a continuar con la labor del día, oiga, ahorita voy a, este, voy a limpiar las cacas de las vacas, acá, acá tengo, este, muchas, miren, como ellas, como ellas, como ellas acá, este, como ellas aquí se echan, ellas aquí tienen el bebedero, vean, como se llena de cacas luego, porque ellas aquí vienen a descansar, después de que comen toda la noche, vienen a dormir aquí, aquí las hayas que amanecen en la mañanita, y ahorita les di su salita, en los comederos, pero vean, como están echadas entre las cacas de ellas, entonces tengo que ponerme a limpiar, oiga, toda esta caca yo la limpio, la hago para la orilla, esta, y de esta la hago para la orilla, para que, este, para que ellas, para que, este, se echen ellas, oiga, entonces, este, este, que se lo voy a hacer ahora, ahorita voy a empezar a limpiar toda la caca, para que ellas, este, ellas, aquí, este, aquí duerman, oiga, se puedan descansar, en los limpios, entonces, esto es lo que se hace aquí, en la pinca, aquí lo que estamos haciendo, oiga, para que ellas, tengan, este, pues, descansen a gusto, miren, todo esto es lo que se hace aquí, miren, allá carro el otro muchacho, hoy me faltó un muchacho, ya no vino, pero el otro anda fumigando, limpiando, los callejones del mango, con, con líquido, para que se muera el, se muera el monte, y ya poder meter mangueras, para empezar a regar, ahorita que se van las aguas, hay que empezar a meter mangueras, ya acomodar, y se va a fertilizar, se va a, a empezar a, echarle fertilizante a la patita, esta semana, así que aquí nunca se acaba el trabajo, oiga, miren, es lo que vamos a hacer hoy, limpiar todo esto, miren, acá como tengo de caca, miren, esta me la llevo de acá, mira, vean, limpiar, limpiar, vean, ahí ya están, limpiar, vean, ahí ya están, tiene que ser poco a poco, porque mira, está bien pesada esta cosa, está bien pesadísima, la calabaza, miren, miren, así como ven la vida del rancho, esta es la vida del rancho, oiga, esta es la vida del rancho, la vida cotidiana, no huele, eh, como es puro sacatito con, con agua, no, 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 no tiene olor, lo que pasa es que muchos dicen, ay, este, la caca, que hay, que voy a andar con despacho, que no me quiero embarrar, no, nada de eso, oiga, miren, ahí están mis animales, están descansando todas, vean, miren, ahí están todas descansando, también un pasado mañana, voy a darle una, una inyectadita, una vitaminadita, a los que están más flaquitos, que no quieren, le voy a dar otra, otra inyectada, para que, meterle catosal, para que se pongan, este, gorditos, como esta vaca, miren, esta vaca, como ya parió, ya mamón, batió bastante leche, la tengo que, este, la voy a, lo voy a, lo voy a, lo voy a inyectar para los parásitos, y luego le voy a meter catosal, la complejo B12, para que se ponga chula, ese animal, y luego, ya si entre en celo, y en calor, y se vuelve a correr, pero vean, como ya dio mucha leche, pobrecita, pues ya, este, se descalcifican los animales, oiga, y esto quiere cuidado, tiene que no estar pendiente, y aquí vamos a seguir, amigos, en la finca, este, trabajando, limpiando las cacas, de las vacas, porque, este, como le digo, para que ellas, este, se echen, y no tengan espacio, no, no, no se echen, entre sus cacas, verdad, este, miren, aquí mero, esto es puro, puro abono, oiga, puro abono, esta cosa, es puro abono, miren, miren, y así, poco a poco, poco a poco, tengo que ir, este, haciendo lo mismo, lo que se va a hacer ahorita, les digo, y este, ahí nos vamos a ver, en otro video más, no vas a ir a cerrar, ya ahorita, para seguirte, nos vemos en otro video más, Dios los bendiga, que estén bien, hasta la vista, oh, voy a cerrar acá, miren, ya vengo, ¿qué les digo? que tengo muchas, ya estoy empezando a limpiar, pero tengo que venir a cerrar, ya la, la, ya se llenó, el nevedero de agua, miren, ya se llenó, el nevedero de agua, tengo que ir a cerrar, y vuelvo acá, el plano a trabajar, entonces, nos vemos en otro video, Dios los bendiga, gracias por seguirnos, por su like, les damos las gracias, a todas las personas esas, que nos siguen, que nos, que nos, que nos dan el like, en nuestro canal, verdad, Dios los bendiga, que les vaya bien, que tengan un excelente día, y este, y nos vemos en otro video, Dios los bendiga, saludos a todo el mundo, hasta la vista, adiós, voy a cerrar mi llave, y así quedó, amigos, el bebedero, bien llenito, a ver, y ahorita, aquí vamos a contar, unos 3, 4 días, y ya vamos a, a volverlo a lavar, esta es la rutina, para las, que las vacas, animales, tomen su agua limpiecita, nos vemos, hasta el próximo video, hasta pronto,